Me siento muy bien y muy alegre para ir para allá. Siento que va a ser al principio un choque cultural, pero ese choque cultural es para aprender. Y no solamente como la cultura, sino en lo que voy, en si es cierto, que es la gastronomía, que es a lo que voy a aprender. Bueno, el tiempo estimado es de tres meses y 16 días. Que se atrevan, que se atrevan. Por ejemplo, yo traté de luchar para hacer esto y cumplir este sueño. Así que nada es imposible. Principalmente los chefs que me apoyaron desde el comienzo a cubrir mis técnicas con mis habilidades para mi futuro en lo que es mi campo laboral. Diría que estas técnicas es lo que mayormente agradezco de ellos. Y que puedo decir que eso es lo que me ha ayudado mucho el ICSEP. Lo que es el ICSEP tiene muchas oportunidades. El cual pueda coger, negocios, tecnología. Pero como a mí me encanta más lo que es la cocina, pues diré que para mí la cocina es lo mejor. Gracias. 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 Gracias.